Donde no hay malo ni bueno, el mundo está lleno de su cuenta y belleza. El secreto de la vida, el secreto de felicidad, el secreto de la vida es vivir en armonía. El mundo es una jungla, donde el siervo y el león comparten de la misma cadena. El mundo es una jungla, y nosotros somos nada más que gorilas bandosos. Como la rata al queso, somos adictos al peso. Y a cosas materiales, las cosas naturales, violamos en donde quiera. El agua y la tierra, el aire y los animales. Este sí sabe el secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!